Saliendo del albergue de Távara, hoy la etapa que voy a realizar es Távara-Santa Marta de Tera. Pasaremos por Bercianos de Valverde y por Santa Croya de Tera, unos 23 kilómetros. Iniciamos la marcha. Estamos bordeando Távara. Hoy, 6 grados. Hoy tenemos un amanecer impresionante. El albergue de acogida tradicional lo lleva José Alveida y en la cena comunitaria suele poner siempre unas verduras y arroz a las zamboranas. Están bastante buenos. Y por la mañana también desayunamos todos juntos. Muchas gracias. Es de donativo. Como son los de acogida tradicional. Vamos unos metros por la ZA100. Ya estamos en el camino con las flechas. Cruzamos al otro lado de las vías de alta velocidad. Terrible. Llevamos un rato subiendo. La sierra está quemada por todos lados. La naturaleza es fuerte. Hoy hemos dormido seis peregrinos en Távara. Cuatro belgas y nosotros dos. Inshan y yo. Huele una barbaridad a quemado. En esta parte se cebó el fuego. Y cómo la vida rebrota. Está verde. Ahí hay que decidir si continuar hasta Villanueva de las Peras o a Bercianos de Valverde. Ahora lo vamos a decidir. Continuamos hasta Berciano de Valverde. Por aquí el fuego lo dejó Titeri con cabeza. Bercianos de Valverde. Iglesia de San Pelayo. Como suele ocurrir por la zona. El acceso a la espadaña por el exterior. Son pueblos fantasmas. Nadie. Por la calle. Hemos dejado Bercianos de Valverde. Y ahora vamos en busca de la cuesta esta que está ahí enfrente. Que estamos ya relativamente cerca de Santa Croya de Tera. Relativamente cerca son cinco kilómetros y medio. Pero bueno, eso no es nada. Ahí enfrente Villanueva de las Peras. Nosotros seguimos por el camino. Para arriba. Cuevas. Bodegas. El fuego llegó hasta sus puertas. Ya estamos casi arriba. La extensión del fuego fue kilométrica. Llevamos 17 kilómetros caminando. Y esto está por todos lados. Área de descanso. Madre mía. Mi amigo tiene la sana costumbre de descansar cada 10 kilómetros o cada dos horas. Ahí está ya Santa Croya de Tera. Valle del Tera. Ahora pasaremos por este puente el canal del Tera. Ya estamos por las calles de Santa Croya de Tera. Vamos a ir al supermercado porque en Santa Marta no hay ninguna tienda. Y tenemos que llevar para el almuerzo de hoy, para la cena y para el desayuno de mañana. Santa Croya de Tera. Santa Croya de Tera. Y el ayuntamiento. Ya hemos hecho la compra. Albergue de casanita. Cerrado. Por fin en Santa Marta de Tera. Destino hoy. Aquí descansamos hoy. Albergue de peregrinos. Entramos en el albergue. Iglesia de Santa Marta de Tera. Santiago Peregrino de Santa Marta de Tera. Icono del Camino Salabrés.